La palabra fantasma proviene de la lengua griega y su definición es algo compleja, dado que puede referirse a diferentes entidades. Sin embargo, este término suele usarse mucho para referirse a la imagen de una persona fallecida, ya que relatos de personas, estas entidades pueden aparecer a los vivos. Recopilación de vídeos paranormales parte 3 Si te gusta mi contenido, deja tu like, comparte, suscríbete y toca la campanita para que cada que suba un vídeo te avise, te avise YouTube. Bueno, comenzamos. El primer vídeo que veremos es de una mamá que graba a su hijo y a lo lejos se aparece un duende o una criatura extraña. Un poco interesante, un poco terrorífico. Veámoslo. ¿No te puedes? ¿Júkel? ¿Que te ayuda? ¿Cuánto has extrañado a tu mascota cuando se murió que algún día quisieras volver a verla? Y de repente aparece este vídeo. Veámoslo. Y de repente aparece este vídeo. Lechela está disponible. Veámoslo. Veámoslo. Lo que significa te apagar. Y de repente aparece este vídeo o todo estáル. Y está en Harao. Conclarice. Gracias por ver el video. 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 Una persona capta ruidos extraños en su casa y sigue escuchándolos todos los días, todas horas y se decide grabarlo. Veamos el video. Gracias por ver el video. Hello? Oh my God! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.